Hola amigo de Saber Vivir, Radio Televisión Española, es para mí un placer dirigirme a vosotros, mis amigos de Youtube, mis amigos de Internet, mis amigos de Saber Vivir, a lo largo y ancho de este mundo, gracias por estar ahí, besos. Como tantos y tantos días, el día 12 del 3 de 2009, me gustó especialmente Saber Vivir, el ministro de Sanidad, otras ministras, un gran equipo y un ramillete de flores hermosas, además había una rosa, una rosa que cada vez florece más frondosa, Rosa López. Por esa rosa, por los que ven saber vivir a lo largo y ancho de esta tierra, pues nuestros sanadores, para que cada parte cumpla su deber, cumpla con su deber y no salga perjudicada ninguna de las partes. En 1996, cuando por mi vida no daba ni una peseta, tres acontecimientos llegaron a ella, la jubilación, Internet y Saber Vivir. En este programa, ese día, estaba Teresa Viejo, a la que mando un beso, Pilar Miró y Carlos Cano, a los que deseo que Dios les tenga en un buen lugar. A lo largo del tiempo, grabé unas 100 horas de Saber Vivir. Desde entonces, ambos programas, desde entonces, ambos programas, he seguido hasta ahora, recibiendo gran ayuda de ellos. Este vídeo va dedicado a Saber Vivir y a su equipo. Andar, reír, saludar y seguir con Internet y Saber Vivir. Si te asomas a la ventana de Saber Vivir, a lo largo y ancho del mundo, cada día, verás un equipo de sanadores, que tu vida pueden cambiar. Aprenderás a Saber Vivir, en compañía de tantos y tantos amigos de Internet y Saber Vivir, que te ayudará, sea cual sea tu edad. Más zapatillas, menos pastillas, más escaleras, menos recetas, Más vitamina, más fibra, menos molestias, más alegría, más sonrisa, menos tristeza y más paz familiar. En Internet, tus problemas conocerás, y en saber vivir, te ayudará. Gracias, amigos, por estar ahí, os mando un beso y un abrazo a todo el mundo, desde aquí, desde Valencia, en Fallas, si alguno quiere conectar por Internet, para ver las fallas, si es que no tiene oportunidad de venir aquí, les esperamos. Adiós, hasta pronto. Adiós. Adiós. Gracias. 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 Gracias.